Largaron el premio Rupit, segundo turno. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la verantera rápidamente por el lado interior de la pista, el número uno, pequeña ventaja sobre el ocho, gana terreno abierto el número seis. En la cuarta ubicación viene corriendo el once por el centro de la pista, el siete y por el centro viene cargando el cuatro. Más atrás lo viene haciendo el número nueve, los competidores se enfrentan, la señal indicatoria de los seiscientos metros con lucha en la verantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación por el centro de la pista, el ocho, pequeña ventaja sobre el uno, gana terreno decididamente, busca la vanguardia abierto el número seis. Más atrás viene corriendo el once por el centro de la pista, el nueve, muy abierto, viene atropellando el diez. Descuenta los últimos trescientos metros para el disco por el centro de la pista, domina el seis, va estirando tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el ocho, por ciento viene corriendo el uno a cuatro cuerpos, el once, el diez por ciento viene atropellando el número tres. Descuenta los últimos ciento veinte metros para el disco, se va afianzando la vanguardia, el seis va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el ocho. Poco metro para el disco, se va a imponer el seis con claras ventajas, la segunda ubicación del ocho, atarra el cero el ocho, cuarto el uno y cruzaron el disco.